Bueno, mis inicios. Empezamos a trabajar en fotoquímica. Primero, fotoquímica sintética, pero poco a poco fuimos evolucionando al desarrollo de materiales semiconductores que fueran eficientes como sensores de luz y pudiéramos utilizarlos como fotocatalizadores. Entonces, una vez que desarrollamos estos materiales empezamos a buscarles aplicaciones y buscamos en el campo de la autoelectrónica, pero también lo buscamos en el campo de la catálisis. Y dentro del campo de la catálisis empezamos a desarrollar un tipo de aplicaciones que en aquel momento eran desconocidas y desde luego se miraban un poco con interés, pero con reparos. Fue el desarrollar técnicas de oxidación avanzada para abordar los problemas medioambientales. Entonces, comenzamos trabajando con EITES, intentando desarrollar sistemas en una primera etapa para remediar aguas residuales de origen industrial, aguas de tintado, de lavado, que tenían una carga contaminante muy elevada. Para su tratamiento, Mercedes. Sí, sí, para de alguna manera intentar mineralizar todos estos contaminantes y conseguir un agua que fuera aprovechable en las propias plantas, fuera en los sistemas de lavado, en los sistemas de tintado quizá no, porque los tratamientos aumentaban la conductividad y eso quizá el agua no tenía las propiedades adecuadas para ello, ¿no? Pero en el lavado de plantas y el lavado de materiales sí que se podía reusar. Estos tratamientos eran tremendamente eficaces porque era como quemar en húmedo, ¿vale? Lo que ocurre es que tenía un coste. Entonces, ahí las empresas, pues claro, se planteaban hasta qué punto había que pagar un canon de saneamiento inferior a los costes de tratamiento. Y entonces eso ahí jugó para que no se implantaran a no ser que los sistemas tuvieran una toxicidad elevada o la legislación, más que nada, la administración del ayuntamiento no les permitiera llevar a cabo esos vertidos. Eso por un lado. Luego empezaron a aparecer los problemas de contaminación por legionela. Se lo echaban a las torres de humedificación de las plantas, ¿vale? Y entonces empezamos a desarrollar también sistemas con el objetivo de desinfectar las aguas de aporte a estas torres. Luego se dijo que no solamente eran las torres, que había otros focos de contaminación importantes, que las propias aguas de distribución, una vez tratadas, contenían todavía legionela, ¿vale? Y bueno, porque ellas se escondían las amebas y en las amebas, en los procesos de potabilización, pues no eran destruidas. Entonces ahí hicimos una labor muy importante y llegamos a desarrollar sistemas de destrucción de legionela y además muy bien controlados en aquellos momentos por PCR viable y cuantitativa, con lo cual sí que éramos capaces de determinar si después del tratamiento la legionela estaba viva o muerta y en qué número de células, de esto, de bacterias. Número de bacterias. Un número de, no número de colonias, que es como la administración en esos momentos controlaba los sistemas de desinfección. Bueno, ahí hicimos trabajos importantes y sí que se pusieron en funcionamiento mientras duró ese problema, ¿vale? Después, claro, mantener los sistemas fotocatalíticos es caro y en el momento en que la administración no solo exige, pues se van relajando. Eso sería uno de los grandes hitos de esta trayectoria de Mercedes Álvaro y del grupo. En ese momento, fíjate, ya no se generalizó su aplicación, se sabía que estaba ahí, pero sin embargo en estos momentos sí que se han utilizado aquellos sistemas como modos o métodos de desinfección de superficies y de espacios. Entonces ahora sí, con esta pandemia sí que la gente ha sacado aquellos sistemas y los presentaban como una novedad cuando eso existía ya hace bastante tiempo. Bueno, luego también tuvimos una actividad muy importante con empresas para remediar sus problemas medioambientales y luego también desarrollamos desde el 97 o 98 trabajos de investigación continuados en el tiempo con la empresa potabilizadora de nuestra área metropolitana y de la ciudad de Valencia. Y desarrollamos sistemas muy eficientes para reducir materia orgánica precursora de formación de trialometanos, de aloacéticos, de alonitrilos, que luego la legislación marcó los límites bastante restrictivos. Y bueno, siempre con tratamientos de oxidación avanzada. Y aquí sí que ha habido un resultado. O sea que actualmente en las plantas potabilizadoras, por ejemplo de manises, sí que hay un tratamiento de… Ahí están los tratamientos tradicionales, pero los han ido implementando con los tratamientos de oxidación avanzada. Y sí que, por ejemplo, hay una desinfección con ultravioleta, se utiliza ozono. Es decir, que el agua que nosotros bebemos sí que en parte es tratada por estos sistemas. Y seguimos… Con esos sistemas surgidos de estos laboratorios de la universidad. Bueno, exacto. Y en colaboración con ellos. Ellos tienen una planta piloto en la planta de manises impresionante, donde se pueden jugar con todas las técnicas de potabilización combinadas. Allí el trabajo fue fascinante. Rehicimos la planta y trabajamos muchos años allí. Y bueno, seguimos colaborando con ellos. Ahora tenemos un proyecto AVI muy interesante. Uno de los pocos que han… Es el proyecto Carboagua. Y bueno, seguimos aplicando nuestras técnicas de oxidación avanzada. Pero en este caso estamos reusando como catalizadores carbones activos ya usados. Y vamos y bueno, son procesos de ozonización catalizada realmente interesantes. O sea, que ha sido un trabajo en el tiempo, pero que no hemos parado y que seguimos evolucionando. Es un resumen de esa trayectoria de Mercedes Álvaro y del grupo de investigación de la universidad. En un ámbito en el que además querías destacar otros hitos en el campo de la fotocatálisis en general, Mercedes. Sí, sí, en general, por ejemplo, nosotros también hemos seguido trabajando, desarrollando nuevos fotocatalizadores, ¿vale? Y en los últimos años sí que estamos diseñando fotocatalizadores y fotoelectrocatalizadores que sean eficientes en procesos de fotosíntesis artificial. Consistente en la fijación de CO2 y su reducción en presencia de agua a hidrocarburos que sean útiles como combustibles. Y otro de los hitos es tener sistemas fotoelectrocatalíticos eficientes para llevar a cabo la división de moléculas de agua en oxígeno y en hidrógeno en espacios diferenciados. ¿Con aplicación? Claro, para poder obtener hidrógeno como combustible. Estamos hablando también de ese camino hacia unos combustibles más sostenibles, Mercedes. Hombre, estás de alguna manera intentando resolver el problema de la acumulación de CO2 en la troposfera. Y, por otro lado, estás llevando a cabo una fotosíntesis que con las actividades de los últimos periodos, pues cada vez es más difícil que sea de forma natural porque faltan árboles, ¿no? Entonces, de alguna manera se está intentando, pues eso, suplir la labor de los árboles. Comentabas hace unos minutos que técnicas de hace unos años se han aplicado ahora en esta época de pandemia y utilizamos este argumento para hablar de cómo crees que ha respondido el sistema científico nacional a esta situación. Vuestro trabajo, más allá de aquellos que están directamente implicados en el desarrollo de técnicas de vacunas en los laboratorios, ¿vuestro trabajo, cómo dirías, qué ha sido o está siendo en esta época especialmente difícil para todos, también para la investigación? Bueno, partimos que los recursos se han reducido en los últimos años de una manera dramática, ¿no? Partimos de ahí. Lo que pasa es que los investigadores en España tienen una capacidad de resistencia y de respuesta impresionante, ¿no? Yo creo que están muy bien formados y están acostumbrados a vivir con pocos recursos y a optimizar lo que tienen, ¿no? Y, bueno, durante esta pandemia no se ha contado con ellos. Pero, bueno, cada uno ha sacado su bagaje para poder hacer frente y resolver problemas. Por ejemplo, los problemas de desinfección del aire de espacios cerrados y de superficies, pues sí que han cogido y han… Algo que ya estaba más o menos… Estaba todo resuelto, ¿no? Pero sí que han diseñado dispositivos tipo robots para poder desinfectar mediante ultravioleta con ozono. Y, bueno, hay sistemas similares. Y, bueno, se ha sacado y se ha planteado como una solución que es muy eficiente, pero siempre hay una resistencia a aplicarlo. Claro, todo es dinero. Estos sistemas, pues, tienen un coste, ¿no? Y para que sean eficientes, pues, hay que invertir. Y eso, en estos prototipos no está… Yo no he visto que haya implementado en universidades. Pues, si lo implementaban en un colegio, salía en televisión, lo cual significa que era algo muy singular. Es una pena porque existe. Existe y se ayudaría ahora que hay una referencia que siempre ha existido. Siempre era… La emisión del virus ocurría a través de aerosoles de una forma eficiente. Y una manera de remediar la presencia de estos virus en partículas de aerosol es mediante el tratamiento por oxidación avanzada del aire de los espacios. Y decías que hay que invertir. Claro, hay que invertir ahora, había que invertir ayer y hay que invertir mañana. Y a todos los niveles. A todos los niveles, hay que invertir, claro. ¿Es el principal déficit de vuestro día a día, Mercedes? Bueno, yo recuerdo, yo llevo aquí en la universidad cerca de 40 años, y yo he tenido épocas en que en esta universidad todo era posible en el buen sentido de la palabra. O sea, que podías desarrollar proyectos, contratar gente para hacer tesis, personas que no tendrían un currículum durante su carrera, que podría acceder a las ayudas públicas, tú les financiabas la tesis y luego resultaban científicos estupendos. Entonces, había una movilidad del dinero que ganábamos con empresas, que lo invertíamos en investigación. Es que era todo posible. Yo recuerdo una actividad frenética durante muchos años. Y yo eso ahora lo he hecho mucho en falta. O sea, ahora es todo problemático, que está menos regularizado, pero es que hay muchos problemas para todo. ¿Hay más burocracia ahora que hace años, Mercedes? Claro. ¿Más burocracia? Yo entiendo la burocracia. ¿Os sentís más gestores que investigadores en ocasiones? Hay más gestores que investigadores, claro. Claro, y los gestores tienen que tener su papel. Y su papel es regularizarlo todo, ¿vale? Pero yo creo que hay que regularizarlo y definir las normas teniendo en cuenta la situación que tienen entre manos. ¿Qué tipo de...? O sea, por ejemplo, tú puedes tener dinero y no lo puedes invertir en la investigación que tú crees que puedes desarrollar de una manera fácil o cómoda. ¿Vale? Es complicado, es complicado. Siempre hay que buscar herramientas, pero no todo el mundo las conoce y no es fácil desarrollar la investigación que llevábamos a cabo hace 10 años, 15 años. Que entonces era todo, o sea, todo lo podíamos, pero siempre un punto de normas. O sea, que no significa que eso entráramos en irregularidades para nada. Pero hay muchos doctores por ahí que gracias a esa manera de funcionar consiguieron hacer su tesis doctoral y están ocupando puestos relevantes porque se les dio esa oportunidad. ¿Qué consejos daría Mercedes Álvaro a aquellos y aquellas que se estén iniciando en la carrera de investigación? Bueno, que desde luego tiene que ser vocacional, tiene que ser vocacional porque es una carrera dura, no es de éxitos inmediatos, o sea, hay que tener mucha paciencia, hay que trabajar mucho, ser constante. O sea, no puedes dejarlo y luego cogerlo, eso es inútil. Pero que luego, si tú no paras, al final todos tenemos un sitio y luego también te da muchas satisfacciones y una de ellas es el saber. El conocimiento. Exacto, el conocimiento. Y a los chicos y chicas de secundaria y de bachillerato, Mercedes, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo animarías a que se acerquen hacia la ciencia, hacia nuestra universidad, hacia carreras de tecnología? Mira, yo este mundo no lo conozco porque yo los que recibo ya han sido conocidos. Son más vocacionales, ¿no? Pero yo lo que veo, un problema tremendo, tremendo, en esta generación que está en esa etapa, es que tienen tantas distracciones en las que no entra el concentrarse frente a una lectura, frente a un libro y razonar lo que se está leyendo, entonces esa actividad no se ejerce. Y eso hay que ejercerlo. Y entonces están muy despistados con cosas muy efímeras, con móviles, con mensajes, que muchas veces son mensajes sin mucha gratificación y sin mucho contenido. Es lo inmediato, el pendiente que alguien se acuerde de ti. Pero el desarrollarse como personas y como una formación sólida, yo creo que eso hay que trabajarlo muchísimo con ellos. Hay que quitarles de en medio todas esas actividades que les distraen y que no les aportan demasiado y centrarles en cosas mucho más serias y de mayor esfuerzo. Yo creo que el esfuerzo, un esfuerzo continuado, el ejercer la voluntad, eso les cuesta. Les cuesta y no está trabajado demasiado. Vamos a concluir con un deseo científico. Si tuvieras que formular uno, Mercedes, para 2021, ¿cuál sería? Un deseo científico. Bueno, primero que estemos todos con salud, que podamos trabajar con la libertad de no tener miedo al que tenemos enfrente, porque la investigación es una actividad presencial. Entonces sí que tenemos que llevar medidas de seguridad, pero siempre tienes el temor al que tienes al lado porque nos movemos por más sitios. Entonces el poder trabajar con libertad, con libertad en ese sentido, y luego tener recursos económicos. Tener recursos económicos y si hay recursos económicos las vocaciones vendrán, porque claro, si tú estás trabajando en un campo que es duro, que no tiene unos resultados inmediatos y que cualquier actividad por ahí con mucho menos esfuerzo, van a tener una remuneración mayor que la que van a tener aquí, pues claro, las vocaciones se plantean. El sobrevivir es algo importante, ¿no? Y yo creo que es eso, está mal valorado, pues no está valorado, no se considera como algo necesario, ¿no? Pues con ese deseo cerramos esta entrevista nuevamente. Mercedes, muchas gracias por atendernos una vez más, en este caso en el marco de esta noche mediterránea de las investigadoras, y seguiremos hablando de esa investigación y de esas reivindicaciones también que nos llegan, nos han llegado hoy desde la mano de Mercedes Álvaro. Muchas gracias. Solamente escuchar más a los científicos y menos a los políticos. Creo que eso era importante, eso, ¿eh? Ahora me tengo resultados. Ahí queda ese mensaje. Muchas gracias de nuevo. ¡Suscríbete al canal!